Uf, muchos, pero por ejemplo aquí cerquita, en los jardines de Sabatini, en el Escorial, en Chinchón, en muchos sitios. La verdad es que la Comunidad de Madrid es una gran desconocida para incluso muchos madrileños, pero merece mucho la pena. Pues tengo uno que tengo que terminar de leérmelo, no encuentro el tiempo, pero es Fuego y Cenizas, de Ignatieff, el Aleti. Pues me gusta mucho la bienaparecida en Jorge Juan. Al teatro, la última vez he sido, bueno, he sido un monólogo de Goyo Jiménez. Al teatro no me acuerdo ahora mismo, seguramente el año pasado, hace un par de años. Pues a la ópera hace mucho tiempo. He estado en varios que me gustan. Me gusta Alejandro Fernández, por ejemplo, que no es muy normal, no es muy conocido en España. El último que he estado ha sido el de Carlos Rivera, aquí en Madrid, que estuvo de gira hace poco. Hay que defender la sanidad pública y, por supuesto, la libertad de los madrileños de elegir la sanidad privada si quieren. Pues me he enganchado a Narcos y la última que he visto, El Embarcadero. De muy bien estar. Desde que nació mi hijo, hace 14 meses, no lo he pisado. Espero recuperar otra vez esa costumbre. No me acuerdo ahora mismo. La verdad. En Liverpool. Estuve trabajando allí y me encantó. Me encanta esa ciudad. O sea, volvería todas las veces que hiciera falta. Un hobby que no haya podido dejar la natación. Que ha sido mi vida. He nadado muchísimo, he echado muchísimas horas de natación durante toda mi vida. Y la verdad es que nunca he conseguido desengancharme. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Gracias por ver el video.